Hey mis buenas a todos, aquí son Kir en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo bastante diferente a lo que suelo traer ya que hoy os traigo algo de Magic the Gathering. El día de hoy he podido participar en una de las presentaciones del juego de la nueva campaña sobre el Señor de los Anillos. Una campaña que bueno, la gente se ha vuelto como loca y está yendo a las tiendas para poderse hacer ni que sea con un sobre. Pues bueno, yo me he acercado a mi tienda local Magic Evans Tarragona y allí hemos podido participar en esto de aquí que ya os he enseñado ahora durante el principio del vídeo, que esto de aquí es el kit de presentación del Señor de los Anillos Relatos de la Tierra Media. Después de muchos años por fin he dado el paso y he vuelto al juego con el que me inicié hace bastante tiempo los TCGs, Magic the Gathering. Hacía bastante tiempo que no me metía en estos terrenos, pero bueno, la verdad es que la experiencia ha sido bastante buena, me han acogido bien al menos en la presentación, he jugado mis partidas, sí que es cierto que me he vuelto cojeando porque la verdad es que me han pegado una paliza, pero bueno, la presentación ha estado súper guay, la experiencia sublime y pues bueno, hoy os traigo la aperturita de esto de aquí. Así que nada, vamos a mesa a ver qué es lo que hemos sacado. Pues bueno, aquí tenemos la cajita, discúlpate el ruido que hay de fondo porque estamos en medio de la presentación y la verdad es que la caja está muy chula, está en castellano, imagino que las cartas de dentro también. Nos han dado por participar esta cartita de aquí tan chula, que fijaos el foil. Está muy guapo y pues bueno, vamos a empezar la aperturita. Vale, se abre por aquí, o al revés, aquí. Sigue la flecha, sigue, sigue. Me he llevado media caja, un anillo para gobernarlos a unos cuantos. Vale, unos tokens, ojito, esto que guay. Y bueno, aquí unos tokens más. Vamos a apartar la carta. Y lo que hay en el interior es otra cajita. Por cierto, fijaros, el detalle. Pues son cerrados. Sí, mola. Y detrás también. Vale, viene un dadito para lapidas. Ojo, guay. Sobrecito, la presentación y los sobres de drago. Y dentro te viene una hojita de presentación de cómo construir el mazo. Y ya está, no hay nada más. Pues bueno, vamos a empezar a abrir. Primero vamos a abrir el sobre promocional. Vamos a ver, sacamos. Vale, Mary. Qué guapa. Mira, que el sellito. Cohetes de mago. Buah, qué bonita, Dani. Y el anillo. Va a jugar. Sobrecitos. Vamos abriendo. Vamos a ver. Que sacamos todos. No tiene nada más fácil. Todo me falta experiencia, eh, para abrir. Ostras, falta uña, eh. Ahora. Vale, esto imagino que es... Ah, no. Vale, primera carta. Vigilante de Nimrodero. Ahí está el renocter. Todo dentro de volum. ¡Ojo! Qué chula. Olifante. Escuro de rey. Están muy chulas. Mirai Amistosa. Boromir. Y... Ojo. Muy chulas. Isla foil y roca balística. Bien. Siguiente sobre. Arrojar al fuego. Ya, mensajero. Segadura Tuk. Lanzadero de Rohirrim. Ojo. Florian. El hobbit. Botmog. Están muy guapos los ardeas. Gandalf. Amigo de la Comanca. Mediana Exultante. Exultante. Y bueno. Pantano y Ejército Orco. Estos serían los tokencillos estos. Siete sobre. Disculpadme. Me está costando bastante abrir los sobres. Se nota la poca experiencia de abrir Magic. Llevo años sin abrir Magic. Herrera de Herborg. Capaz. Hachecamiento. Hobbit ágil. Menudo patadón, ¿no? Granjera del Andivino. Hirrim implacable. Estos son los que te gustan. Reclutamiento de muertos. Se lo digo a Vegetal. La Dani. Monterazes Dúnedain. Marches de la Puerta Negra. Peregrin Tuck. Lozo. Salen muchas cartas así. Criaturas legendarias, ¿no? No recuerdo que saliesen tantas en su momento. Bueno, en su momento estoy hablando hace nueve años. ¿9 o 15 años? Sí. Yo es que llevo sin abrir Magic. Bueno, y jugar Magic desde hace diez años aproximadamente. Sí que jugué al Magic Arena hace un tiempo, pero no volví a las mesas. Todas por los Orcos. Furia de Gildi. Levine. Acero. Recadero de Bolsón. Cerrado. Hambre de Moria. Wargo. Interpresado C. Bilbo. Mira qué guapa. Trasgo. Timaña de Saruman. Aragón. Como si fuera verano. Tú no te cortes. Tienes la compañía. Sí, sí. Y bueno, tesoro. Pues bien, bien, bien. Quedan dos sobres de draft. Ser la estrella del campo de batalla. Aluvión de flechas. Segador a Tuk. Bancales de la comarca. Nudos de Finline. Y mirad a Gollum. Con Sam, ¿no? Val... Oh, el Valrock. Ah, latigazo. Digo, he visto lo rojo y digo, es el barco. No, es Gandalf. Con el latigazo. Vigia. Ojo, sombra gris. Enseñado. Rey de movimiento. Y ya. Oye, pues bastante bien. La coerciedad. Son cartas comunes, pero bueno, oye, que... Molan mucho los árbitros. Están bien ejecutados. Los orcos. Smeagol. Estaba guay, guay. ¿Y por este? Caballeros de Dolan Rock. El arte chulo. El arte chulo, sí, sí. El sauce, dos adedoras. Un corno furioso. Unicornio, es decir. Más improvisada. Los Zindel. Noble elfo. ¿Qué se la quieres? Mira el pony. Está pa' mí. Gloy. Y mi hijo de Gloy. Y ya está. Bien, bien, bien. Pues nada mal, ¿no? Las cartas que han salido. Bastante, ¿no? Pero al menos... O sea, sin contar... Yo no sé el precio que tendrán estas cartas, pero lo que se refiere a arte, a mí me ha gustado mucho. Y muy contento. Muy contento con lo que ha salido. O sea, por ejemplo, estas que ya te vienen promos, ya solo por la presentación. Me parecen una pasada. Y luego, pues si te pueden tocar cositas como estas, pues que queréis contiga. Muy contento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si veo que tiene bastante apoyo por parte de la comunidad que nos está viendo en YouTube, pues por más adelante iré subiendo más contenido de Magic. Sabéis, lo único que tenéis que hacer es darle un fuerte like, comentar abajo qué tal os ha parecido. También comentarme qué tal os ha ido la presentación, si habéis tenido acceso a ella. Y, pues bueno, suscribirse al canal. Si no, pues no vais a poder estar atentos a todos los vídeos que voy subiendo. Durante los próximos días y las próximas semanas voy a estar subiendo en los Shorts algún que otro vídeo de apertura de sobres. Y también para más adelante, o sea, los próximos días, habrá algún que otro vídeo sorpresa de también cositas del Señor de los Anillos, relatos de la Tierra Media. Así que, estáos muy atentos al canal y no os perdáis ninguna novedad. Con eso lo único que tenéis que hacer es darle a la campanita y suscríbase. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!